Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la regué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor dime 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 que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la regué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largué Que largué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelvas tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelvas tu amor De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Por favor y que sí, por favor y que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Está hecho Que largue, vine de mí, mi cama se quedó con el olor a ti Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llego varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llego varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Te bella, desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la regué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la arregué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que la arregué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Por favor dime que sí Dije que sí Por favor dije ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor, di que sí Por favor, di que sí Por favor, di que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé, bebé, ya desbloquea mis llamadas Más que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor, 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 di que sí Que largue, me equivoque Perdóname, 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 no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor, 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 di que sí Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, perdóname, 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 no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extraño Y si me extrañas Por favor, dime que sí Y que sí Por favor, di que sí Por favor, di que sí Por favor, di que sí Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor di que sí, por favor di que sí Por favor di que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue ¡Suscríbete al canal! 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 Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Porque tengo varias noches sin dormir Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, di que sí Y tú sabes, hey There's no way no Y tú sabes There's no way no No, no No, 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 no What you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Porfa, di que sí Porfa, di que sí Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la arregué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño, te extraño Por favor dime que sí, 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 por favor Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelvas tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño, yo te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño, yo te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelvas tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte solo